Puro B sensacional, somos humanos superándonos con los libros, estamos Si tu puedes hacer algo bien, pues yo también Hay que estudiar y triunfar para inspirar a la gente Somos guerreros en un mundo donde nada es coherente Nada es muy gratis para dar amor y respeto a tus padres Si gente primero debes quererte, si tu puedes, pues yo también No les hagas caso a la gente que siempre critican el mal y el bien Y el mal y el bien, y el mal y el bien